¡Suscríbete al canal! Los diseños más innovadores de alfombras de la época y la tradicional música sacra revistieron el Centro Histórico en la actividad que duró más de 10 horas. El mensaje del recorrido procesional fue el de Hay que obedecer las palabras de Nuestro Señor, tomado del pasaje bíblico Lucas 646. Cuenta años.